Antes de continuar, dado que en este proyecto es muy probable que acabe teniendo un gran número de objetos, lo que tengo que hacer es nombrar los objetos, porque ahora mismo no me ayuda demasiado que los objetos se llamen planos, planos 01, planos 02 y así. Ahora sí, no es un mal nombre, pero podría ser mejor. Así que lo que voy a hacer es nombrar todos los objetos, nombrar cada uno de los objetos, donde el plano de situación va a ser P mayúsculas plano situación. No me gusta escribir espacios en los nombres de los objetos ni en los archivos, así que no voy a dejar ningún espacio. Empezando por los planos de planta, voy a empezar con P-Planta 0, P evidentemente indica que es un plano, P-Planta 1, P-Planta 2 y por claridad, aunque esto es el terrado, lo voy a llamar P-Planta 3. En cuanto a las fachadas, esta es la fachada posterior, así que P-Fachada Posterior, escribo una letra mayúsculas al principio de cada palabra para identificar mejor cuando acaba una y cuando empiece la siguiente. P-Fachada Anterior Y a continuación trabajaría con las P-Sección Longitudinal y P-Sección Transversal El objetivo, al final, es que todos los planos estén nombrados correctamente. Vamos a ver si me he dejado alguno. Bien, aquí hay otro plano Parece, sin embargo, parece un duplicado Vamos a comprobar que es un duplicado Y como parece que sí que lo es Y no me gusta borrar nada a este objeto Lo voy a llamar P-Plano Z Plano Z porque es un plano que aparentemente no hace nada Pero por si acaso lo hiciera, no lo voy a borrar Lo normal es que no salga este plano Este plano debe haber salido accidentalmente Bien, ahora sí, tengo los planos algo más identificables Dentro del Outliner Y el habernos nombrado todos con la letra P mayúsculas Hará que cuando tenga bastantes objetos en la pantalla Pueda identificarlos correctamente Porque quedarán todos agrupados Ya que el Outliner suele estar ordenado alfabéticamente Otra cosa que voy a hacer es Meterlos todos dentro de la misma capa No me conviene que todos los objetos con los que estoy trabajando Estén dentro de la capa número 1 Así que voy a coger todos los planos Y con la letra M Los voy a mover a la primera capa Dentro del segundo grupo La que sería la capa número 6 Una vez hecho esto Voy a continuar trabajando